¿Qué es la construcción irregular de las cabañas? ¿Qué es la construcción irregular de las cabañas? ¿Qué es la construcción irregular de las cabañas? Así como la presentación de un programa para la reparación del daño. En octubre, Imagen Noticias informó sobre la construcción ilegal en el Arco de los Cabos. En ese momento, la Profepa ordenó como medida de seguridad la clausura de las cabañas al comprobarse que fueron construidas en un sitio diferente al autorizado y dentro del área natural protegida. La Profepa valoró todas y cada una de las pruebas que la empresa aportó a su favor. Sin embargo, no fue posible demostrar que su construcción se realizó acorde a las leyes ambientales. La empresa Centro de Promociones Los Cabos San Lucas S.A. de C.B. dijo Imagen Noticias que será respetuosa con la decisión de Profepa y retirarán las cabañas como se ha ordenado.